El alcalde del municipio de Arauquita, Terribar Torres, entregó balance de sus dos años de gobierno. Dice que se iniciaron grandes proyectos macros y que este año sigue gestionando recursos a nivel nacional. La Administración Municipal de Arauquita entregó balance de los proyectos macros gestionados durante los dos primeros años de gobierno. El proyecto del gas domiciliario ya fue socializado. Hace poco, la semana pasada, estuvimos socializando a 3.500 familias de los estratos 1, 2 y 3 del casco urbano de Arauquita. El proceso de gasificación que empieza ahora en el mes de abril con la construcción ya de las redes. También socializamos un proyecto muy importante que fue el de batería sanitaria, 828 soluciones de batería sanitaria para el área rural dispersa de Arauquita. Estamos por socializar 765 microplantas de tratamiento de agua potable para campesinos productores del municipio de Arauquita. El alcalde del municipio de Arauquita, Talibar Torres, destacó la construcción de la sede de la Universidad Nacional a distancia. Estuvimos socializando otros proyectos muy importantes como es la Universidad Nacional Abierta a Distancia, que ya estamos en los toques finales para el lanzamiento de este proceso, que esperamos ya en el mes de abril poder colocar la primera piedra para la construcción de este importantísimo centro de educación superior en Arauquita. El burgomaestre manifestó que más de 6.000 familias reciben beneficios directamente por parte de la alcaldía de Arauquita. En todos los proyectos que hemos socializado podemos decir hoy dos cosas importantes en resumen. Uno, son 6.000 familias en Arauquita que en estos dos años reciben un beneficio de manera directa. Llámese batería sanitaria, llámese solución fotovoltaica, llámese microplante de tratamiento de agua potable, llámese gas. Son 6.000 familias que de manera directa reciben una ayuda por parte de la gestión de nuestro gobierno. Y por otro lado, en términos de inversión, si vamos a hacer una correlación de lo que significan los recursos que tenemos del Sistema General de Regalías y lo que hemos podido traer de la gestión nacional, estamos hablando de 20 años de inversión para Arauquita. Así que Arauquita, sin duda, en estos dos años, a pesar de los pesares, a pesar de las grandes adversidades, ha podido crecer en la inversión, va a crecer desde luego en el desarrollo económico, en el desarrollo humano a través de la educación superior y el desarrollo social. Así que, digamos que el resultado, el balance para todos los araucanos es que en Arauquita estamos creciendo en estos dos años de gobierno. La Administración Municipal de Arauquita para el año 2022 viene gestionando tres proyectos de impacto para esta localidad. Tenemos tres proyectos importantísimos para Arauquita, que queremos, estamos haciendo todo el trabajo para lograr conseguir los recursos y dejarle ese gran legado a los arauquiteños, como es el recurso para nuestro malecón ecoturístico, un proyecto muy ambicioso, un proyecto muy grande. También, desde luego, nuestra gran apuesta por el nuevo Hospital de Arauquita, que es otro proyecto que también tenemos en Ciernes, y el Parque Central. Son tres proyectos nuevos sobre los que estamos trabajando fuertemente para la consecución de los recursos. En los próximos días, se reunirá con la nueva gobernadora encargada para el Departamento de Arauca para continuar con algunos proyectos que se encuentran en trámites. He podido hablar con ella a través de vía telefónica, pero estoy seguro que en los próximos días estaremos reuniéndonos. Por la doctora Indira Barrios tenemos el máximo de cariño, de respeto, sabemos de sus capacidades profesionales, de su idoneidad y también de su compromiso por Arauca. Creo que hay que decirlo. Hemos visto que han querido, de alguna manera, atacar a la doctora Indira por no ser araucana nacida en estas tierras, pero Indira es una mujer araucana, en el fondo. Sus hijas han nacido en este departamento, por tanto, es una araucana también. Yo creo que debemos rodearla, debemos brindarle el respaldo que necesita. El alcalde del municipio de Arauquita continuará gestionando recursos ante el Gobierno Nacional para esta localidad.